La veo y no lo creo, no sé si me conviene Me gusta y no lo niego, pero aumenta el deseo Mira cómo se mueve, y si como baila lo hace Yo quiero que pase lo que pase Me gusta y no lo niego, pero aumenta el deseo Me pase lo que pase Y me dijeron que andé sola, sola Pero nadie te controla, hola Escápate esta noche conmigo Dime pa' dónde vamos y te sigo Y me dijeron que andé sola, sola Pero nadie te controla, hola Escápate esta noche conmigo Dime pa' dónde vamos y te sigo Verrocita si tú quieres, le llamo aventura Y esta noche hacemos travesura Mi mano en tu cintura, yo pierdo la cordura Cero de confianza, conmigo estás segura Dime por qué tan sola, sola, llevo horas, horas Esperando saber de ti Tú no eres como todas, todas Y tu boca a boca es lo que yo quiero por mí Y me dijeron que andé sola, sola Pero nadie te controla, hola Escápate esta noche conmigo Dime pa' dónde vamos y te sigo Dime pa' dónde vamos y te sigo Y me dijeron que andé sola, sola Pero nadie te controla, hola Escápate esta noche conmigo Dime pa' dónde vamos y te sigo Dice que yo libre como el duty free Pero yo la llamo y siempre está pa' mí Hago lo que sea pa' esta noche estar cerca de ti Con ese piquete que nadie le puede competir Porque lo veo y no lo creo No sé si me conviene No Me gusta y no lo niego Pero aumenta el deseo Mira cómo se mueve Y me dijeron que andé sola, sola Pero nadie te controla, hola Escápate esta noche conmigo Dime pa' dónde vamos y te sigo Y me dijeron que andé sola, sola Pero nadie te controla, hola Escápate esta noche conmigo Dime pa' dónde vamos y te sigo Tomás, Tomás Uh yeah La verdadera evolución G.O. 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 Latina Records G.O. 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 Va a ser Raul